Música ¡Rapanecido! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ánimo, ánimo, ánimo Roberto! ¡Ánimo, ánimo! 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 Saludos para Ricardo Sosa, mira, saludos hasta Uruguay. Hasta ahí nos vamos. Mira, los romances también saludos para Guayaquil, Ecuador. Saluditos, saluditos. Sí, gracias, saluditos para ti, gracias. Para Marta, mira, para Marta ahí, este es San Antonio, Texas. Para Marta, mira, para Marta, mira, saludos. A sierras, estamos hoy. A sierras, estamos hoy. A sierras, estamos hoy. A sierras, estamos hoy. ¡Vamos! 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 Tampico Hermoso de Tampico Hermoso nomas es El Caballito ¿A quién le estarás escribiendo el divino? ¿A quién le estarás escribiendo? Oye, el próximo miércoles allá hasta el 15 hasta Miguel Aquí tenemos a mi amigo El de los tacos Sabrosos Ah que ricos tacos La verdad Será porque No se lavan las manos Los tacos son tan ricos Que bonitas muchachitas De donde De donde Saludos a Tampico Ah si como era Tampico el boludo Altamira el tamaño Y El lugar de las De los palitos Es Ser Y por eso Tampico el boludo Tampico el boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!